hola buen día amigos y amigas que necesitan en nuestro canal el día de hoy vamos a comenzar con la receta de semillas de yaca como vamos a cocinar nuestras semillas de yaca bien para esto necesitamos como ingredientes 4 tomates rojos una cebolla mediana una papa un ajo sal fina aceite 4 cucharaditas de aceite de oliva nuestras semillas de yaca que como ya lo habíamos visto en un vídeo anterior de cómo partir una semilla de yaca que aproximadamente son 600 gramos y una cacerola previamente ya lavadas las semillas vamos a ponerlas en un litro y medio de agua en una olla a fuego medio y les vamos a poner aproximadamente media cucharada de sopera de sal fina la vamos a mover para que se impregne bien en las semillas la sal y la vamos a dejar que se cuezan aproximadamente de 20 a 25 minutos hasta que estén blanditas bien aquí vemos que ya ya se cocieron las semillas de yaca las dejamos hervir aproximadamente 25 minutos ya están las toque ya están suave citas y ahora vamos a proceder a escurrirla esperamos a que se enfríen un poquito 4 o 5 minutos seguimos con nuestro guisado de semillas de yaca y ahora vamos a seguir con el pelado de las semillas para eso nos vamos a ayudar con un cuchillo que no esté muy filoso vamos a utilizar principalmente lo que es la puntita del cuchillo lo que yo voy a hacer es quitar esta parte esta parte esta parte que es como la cascarita la parte membranosa aquí vemos yo la dejé secar un poco más normalmente no la no la no se deja secar mucho tiempo pero a mí se me hace más fácil ya ya un poquito más seca porque es más fácil de retirar la la cascarita esta parte se la dejo porque es un poco difícil y además de que no no arruina el sabor en en la en el guisado entonces se la dejo a la parte café yo me ayudo con el cuchillo porque tengo las las uñas cortas pero también podemos ayudarnos de las uñas pero es más fácil con un cuchillo entonces vamos a quitarla es como si fuera la cáscara de una papa pero en este caso es más fácil es más fácil porque ya está seca es como si fuera la cáscara de una de un haba así aquí vemos ya se nos partió pero no hay ningún problema podemos seguir con nuestro guisado bien como vemos es muy fácil de hacerlo no es tedioso entonces yo les recomiendo que lo dejen secar aquí la vemos la quitamos estoy utilizando este recipiente muy bien aquí previamente yo ya 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 las pelé para que sea más fácil hacer esto bien lo que vamos a hacer es picarlas normalmente la trocean pero yo lo voy a hacer así en tres y luego cada una en dos así aquí otra vez en tres partes y luego cada una en dos lo pueden hacer de cualquier manera como les guste más pequeñas más grandes hasta en dos partes las pueden trocear o más finitas depende del gusto de cada persona a mi me gusta de este tamaño y también depende del tamaño de la semilla para hacer más fácil más rápido yo ya aquí ya lo tengo mis semillas ya las piqué lo que vamos a hacer también ya previamente yo ya piqué mi jitomate mis cuatro mis cuatro mis tomates o tomates rojos como lo le llamamos normalmente aquí ya los tengo también los piqué en cuadritos en mi papa también así cruda la pelé y la piqué también en cuadritos mi cebolla también en cuadritos la piqué ya aquí tengo mis cuatro cucharaditas de aceite de oliva y aquí tengo mi ajo bueno aquí ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro guisado de semillas de yaca en una cacerola a fuego medio vamos a poner nuestras tres cucharadas de aceite de oliva enseguida vamos a poner nuestras papas vamos a poner a freír nuestras papas porque primero las papas primero vamos a poner las papas primero vamos a poner las papas porque son las que se cuecen más lentamente entonces vamos a mover a mover a mover porque se pegan muy rápido seguimos moviendo ya que vemos que las papas empiezan a dorarse vamos a añadir nuestra cebolla ponemos toda 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 la cebolla que ya hemos picado y seguimos moviendo a fuego lento para que se incorporen las dos se haga un cóctel de papa y cebolla de forma homogénea movemos incorporamos también nuestro ajo y movemos no dejamos de mover para nada porque se nos puede pegar y quema y así seguimos aproximadamente durante un minuto o un minuto y medio hasta que vemos que la cebolla empiece a cristalizar o empiece a verse de un color transparente a cambiar de color que no se vea blanca bien seguimos moviéndole aquí vemos que la la cebolla ya se empieza a cristalizar ya es más ya se ya se empieza a confundir con con la papa entonces vamos a añadir un poquito de agua muy 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 un poquito aproximadamente unos 200 mililitros revolvemos revolvemos todo y dejamos aproximadamente 50 a 60 segundos o sea un minuto aquí se cueza ya que pasaron los 50 60 segundos vamos a incorporar nuestro jitomate lo incorporamos lo incorporamos completamente y seguimos moviendo seguimos moviendo nuestra mezcla hasta que se se vea completamente homogénea como pueden observar no estamos utilizando ningún producto de origen animal todo todo es vegetal ya han pasado aproximadamente dos a tres minutos vemos que ya se cocinó vamos a proceder a incorporar nuestra semilla de yaca la incorporamos y la movemos hasta que se haga una mezcla homogénea igual que con los otros alimentos que ya habíamos comentado previamente todo 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 a fuego medio apenas incorporamos y ya ya huele muy rico huele delicioso aquí solamente lo vamos a dejar un minuto y medio porque la semilla ya le hervimos ya la cocinamos también vamos a poner un poquito de sal sal al gusto yo cuando hizo no le pongo mucha sal a veces no le pongo ni sal a la comida porque no me gusta la sal en la comida pero ustedes le pueden poner la sal que gusten y aquí vemos que ya incorporamos nuestra semilla de yaca parece que fuera como yaca la mexicana o carne la mexicana más bien carne la mexicana o algo parecido en este caso nuestra comida es 100% vegana incorporamos muy poquita sal porque todos los alimentos que tomamos que comemos ya contienen sal bien aquí ya tenemos nuestra nuestra comida ya terminada ya vemos que ya se coció ya tiene la consistencia que necesitamos realmente no la dejamos un minuto y medio la dejamos aproximadamente de 4 a 5 minutos ya que nuestra hornilla es pequeñita también depende mucho de la hornilla de la cantidad de fuego que saque y por eso la dejamos un poquito más de tiempo bueno se ve muy rico delicioso nosotros lo vamos a acompañar posiblemente con unas tortaditas o con tortilla y también con unos frijoles de olla que hicimos ayer el día de ayer por la noche los cocinamos muy bien eso es todo por el día de hoy aquí ya tenemos nuestra comida terminada vamos a acompañar con unos deliciosos frijoles como les acabo de decir los hicimos el día de ayer por la noche bien me despido de ustedes haciéndoles un muy bonito día no olviden suscribirse darnos manita arriba espero sus comentarios y los veo en un próximo video muchas gracias por vernos de ayer Gracias por ver el video.